Antes de que Kanye se transformara en el rapero más controversial de la industria, hubo un joven de Detroit que supo ocupar este lugar. Estamos hablando de Martial Mothers, también conocido como Eminem o Slim Shady. Este artista de Detroit se ganó a la juventud con su estilo irreverente lleno de chistes subidos de tono y humor negro, para más adelante terminar de consagrarse con canciones tan honestas como desgarradoras. Ahora, al igual que pasa con muchos artistas de los 2000, cabe preguntarnos qué tan bien envejeció este tipo de humor, o mejor dicho, ¿Es posible disfrutar los clásicos de Eminem sin agarrarnos la cabeza o sentir vergüenza por nuestra propia adolescencia? Eso intentaré responder a lo largo de este video, donde exploraremos su discografía en profundidad para ver si merece una buena cancelada. Así que, sin más vueltas, pasemos al video, no sin antes contarles un poco del contexto y toda la cosa. Por las dudas aclaro, nadie va a cancelar a Eminem, es un chiste, la cancelación no existe y tampoco sirve. Martial Mothers tuvo una infancia más que complicada. Él fue criado por su madre golpeadora y su tío homofóbico, quien se encargó exclusivamente de que Marshall no se vuelva gay. Parece chiste, pero esto es 100% real y sureño. Más adelante, luego de una serie de mudanzas, termina en Detroit, una de las ciudades más pobres del mundo, la que inspiró Robocop. La cosa es que todo empeora porque también fue víctima de bullying. Es así como encuentra refugio en los cómics y la música, por eso forma parte de un grupo de rap llamado Soul Intent, aunque este no prosperó demasiado. Luego de este intento fallido formaría parte de otro grupo de hip hop, D-12. No voy a hablar de ellos para no extenderme demasiado, pero sepan que siguieron sacando música. Como podrán apreciar, Eminem está realmente comprometido con la música, por eso decidió también iniciar una carrera solidista con el disco Infinite en 1996. En sí es un álbum decente, pero no logra separarse de otros raperos haciendo exactamente lo mismo. De esta forma decide pegar un giro en su carrera. Inspirado en los cómics, crea un personaje que se convertiría en el antihéroe del hip hop. Un personaje que quedaría inmortalizado en un EP de 1997, el cual llega a oídos de Dr. Dre, quien decide transformar este B en el primer álbum oficial de Eminem, de Slim Shady LP de 1999. La primera canción del álbum nos presenta al verdadero protagonista de la obra, Slim Shady, quien vendría a ser el alter ego maligno de Eminem, un villano caricaturesco con rasgos psicopáticos. En un momento llega a decir que Dios lo puso en esta tierra para generar caos. Este primer track es un símbolo atractivo por varias razones. Para empezar, el beat tiene un tono bizarro gracias al uso de efectos de sonidos exagerados, los cuales completan a la perfección el tono burlón de Eminem. Además, las interacciones con Dr. Dre están muy buenas. Él es quien aporta madurez a todo este asunto. Me recuerda un poco a Michael Jordan interactuando con Vox Bunny en Space Jam, pero más violento y explícito. Esta dinámica también está presente en Guilty Conscience, donde Dr. Dre es la parte racional de una persona, mientras que Eminem es esa especie de diablo que impulsa a la gente a cometer crímenes. Irónicamente, con todo lo incorrecto que es el álbum, es uno de sus trabajos menos cancelables, para usar una palabra polémica. Todo el disco está narrado desde la perspectiva de un villano. Es comparable con Deadpool, es muy difícil tomarse en serio la violencia dentro del disco. De hecho, en role model, llaman a los niños a interpretar todo el álbum de forma literal, impulsándolo a cometer crímenes o probar drogas. Otro ejemplo podría ser 97 Bonnie and Clyde, una de las canciones más fuertes de todo el álbum, dado que está contando forma burlón y sin remortimientos un asesinato. Si bien entiendo que alguien podría considerar este track como un chiste de mal gusto, o simplemente prefiere escuchar otro tipo de música, en definitiva, no deja de ser una creación artística. Después podríamos discutir qué tanto afecta al mundo este tipo de humor, pero ese tema excede a este video. Pero volviendo al disco, el sentido del humor también es usado para abrirse con la audiencia, como por ejemplo en Brave Damage, donde habla de la violencia a lo largo de su vida. Pero además hace referencia a cuando a un bully le dio una paliza y lo dejó en coma al borde de quedar con secuelas de por vida. Por eso la canción se llama Daño Cerebral. Por situaciones como estas, se entiende que exterioriza sus emociones recurriendo a imágenes violentas. Aunque el disco tiene sus momentos emotivos como en If I Had o Rock Bottom, donde desde la perspectiva de Marshall reflexiona sobre su vida. En líneas generales es mi disco favorito de Eminent. Tiene un sentido del humor irreverente que tal vez no haya sido muy sofisticado, pero en su momento fue necesario. En esta época teníamos organizaciones de padres intentando demonizar al hip hop. Él estaba exagerando todo lo que el hip hop representaba para los conservadores. Por otra parte, los beats son bastante dinámicos como para sostener ese componente teatral que Eminent despliega a lo largo del álbum. Así y todo, no me parece un disco perfecto, los estribillos son medio flojos, todos están interpretados con un tono nasal no muy atractivo. Recuerden este dato porque será relevante a futuro. Lo importante es que este álbum le dio cierta estabilidad económica para poder dedicarse de lleno a la música. De esta forma lanza The Martial Mothers LP del 2000. Para su segundo LP va a tener una propuesta interesante dado que oscila entre la sátira y el drama intenso. Si bien en el anterior estaba este dualismo, acá es mucho más evidente, como por ejemplo en el track que abre el disco, donde explora sucesos dramáticos de su infancia mezclados con las presiones de la fama. Esto no da paso a hablar de algunos de los personajes recurrentes a lo largo de su discografía. O sea, son personas reales, pero los álbumes no dejan de ser personajes. Uno de ellos es Hailey, la hija a quien Eminen ama incondicionalmente. Las otras dos son su madre, quien lo maltrató durante la infancia, y Kim, su expareja con la quien tuvo una relación turbulenta para evitar usar palabras fuertes. La cosa es que la mayoría de sus comentarios misóginos están orientados a Kim y su madre, como el estribillo de Kill You. Obviamente no es la temática más feliz, pero si no entendí mal está retratando al asesino serial de los documentales de Netflix. Como por ejemplo en la canción Kim, donde narra la precuela de 97 Bonnie and Clyde. Abandonando el clima oscuro y violento tenemos The Reslim Shady, la continuación de My Name Is. De todas las facetas de Eminem siempre me gustó más el rap bizarro y medio troll. Obviamente las letras me parecen un espanto, pero si lo pensamos todo como un personaje, no es tan malo. Ahora, artistas como Eminem tienen un problema. Es cierto que nadie se volvió violento por la música o los videojuegos, pero este tipo de música atrae gente violenta y poco estable a nivel emocional. En otras palabras, fans, que toman todo de forma literal. A estos fans Eminem les dedica uno de los hits más grandes del álbum, Stan. En esta canción, Eminem se corona como todo un héroe de la pluma y la palabra, dado que narra en detalle la historia de un fan llamado Stan obsesionado con Eminem. Por fuera de lo conceptual, me gusta mucho la capacidad de generar expectativa con cada estrofa. La forma en la cual presenta la información nos mete de lleno en el relato. Lo raro de esta canción es que haya usado en el estribillo ese sample de Daido. Queda bien, pero no guarda mucha relación con la historia. Con singles así, Eminem le mostró al mundo que podía escribir por fuera de ese personaje caricaturesco, como viene expresa en The Way I Am. Me gusta porque presenta una contradicción llamativa. A lo largo de su discografía se lo ve despreocupado y hasta cómodo mostrándose misógino, violento y homofóbico. Pero acá se lo nota frustrado. Hoy en día esta parte me hace ruido, suena más a victimización que otra cosa. No es que las letras de Eminem hayan envejecido mal. Intencionalmente escribía este tipo de música para generar impacto. Por cómo plantea la canción, él se siente frustrado por las miradas acusadoras, cuando en realidad no son acusaciones, más bien son descripciones de la realidad. Él efectivamente escribió las canciones que la prensa criticaba. Polémicas aparte, fue uno de los álbumes más respetados y más vendidos de ese año. Hay quienes lo ubican como su mejor proyecto. En lo personal me gustaba hacer el anterior, pero reconozco que hay ciertas mejoras. Eminem tiene mucho más carácter a la hora de rapiar, y por eso puede sostener canciones tan dramáticas como en estas. Ya no estamos hablando de un rapero blanco controversial pero simpático. Se estaba perfilando para convertirse en uno de los artistas más importantes de la década. Algo que terminaría de consolidar en su tercer álbum, The Eminem Show, de 2002. Este es un proyecto que está muy ligado al clima político de los Estados Unidos. Recordemos que post-9-11 la escena estadounidense cambió bastante. El humor medio adolescente parecía haber quedado fuera de la agenda mainstream. Principalmente porque los músicos necesitan expresar su descontento con el sistema. Por eso este disco abre con White America, una canción donde Eminem critica la violencia y el racismo dentro de Estados Unidos. Me gustaría destacar el punto que plantea durante la canción. Los medios conservadores criticando el hip hop por su mensaje violento eran los mismos apoyando a las invasiones militares. Por eso, de todos los artistas con letras cuestionables, Eminem siempre me pareció el más interesante. Con sus contradicciones y todo, en varios momentos de su discografía tuvo momentos de mucha lucidez. Más allá del contenido político, es una de sus mejores canciones. No solo es bueno rapeando a nivel técnico, el enojo en su voz lo hace súper creíble. Este tono reflexivo sigue en Clean Out My Closet, una balada donde exterioriza el odio hacia su madre. Ya había hablado de este tema en el pasado, pero esta vez lo hace mucho más directo. Después, Eminem recupera el tono caricaturesco en tracks como Business o Without Me, uno de los hits del disco. Otra vez Eminem se ubica como esta especie de agente caótico dentro del mercado mainstream. Aunque para mí en este punto deja de ser simpático. Sacando algunos versos ingeniosos o esa parte donde rapeé usando la melodía de Batman, creo que queda muy ancla en su época. Varias de las personas que nombren el álbum no sé ni quiénes son o apenas las recuerdo. Me hace acordar de Scary Movie donde todo el humor se basaba en referencias a la cultura pop de la época. Dejando de lado el humor de los 2000, el disco es medio confuso, tanto a nivel estético como temáticamente. Tenemos como ejemplo Hailey's Song, una canción que dedicó a su hija. Independientemente del sentimiento general, la interpretación es un espanto. Pocas veces vi a alguien cantando tan mal en un disco de esta magnitud. Por otra parte, en un momento hice querer mantener a Hailey alejada de los problemas, pero al mismo tiempo sampleé a su propia hija en una canción sobre drogas. Si bien artísticamente funciona, y no me quejo, contraerse por completo esta balada. Ahora, el disco después va a tener otro de los hitazos dramáticos de Eminem, Sing for the Moment, donde sampleé a Dream Mom de Asnos Mead. Traigo esta canción porque explica el éxito de Eminem, o al menos gran parte de su atractivo. Realmente supo conectar con un público al cual el hip hop tradicional no le hablaba. Jóvenes blancos de clase media o baja luchando por encontrar su lugar en el mundo. Donde mejor queda plasmado esto es Night Mile, una película medio autobiográfica donde Eminem lucha para convertirse en un rapero con prestigio. No suelo hablar de los singles en estos videos, pero Luce Yourself es una canción tan importante como la película, dado que inspiró a muchos jóvenes a lo largo del mundo. Son miles los casos de personas que empezaron a escuchar hip hop, o incluso empezaron a rapear o meterse en competencias de freestyle. La cosa es que, en este momento de su carrera, Eminem era una de las personas más importantes del planeta. Su personalidad desafiante y su capacidad de abrirse emocionalmente lo convirtieron en el héroe de todo adolescente entusiasta del hip hop. Así como también se ganó el respeto de gran parte de sus colegas, aunque de acá en adelante empieza su peor época, tanto a nivel musical como personal. Para empezar, en 2004 saca Encore, uno de sus peores álbumes. Básicamente se siente como la secuela fallida de The Eminem Show, donde todos los puntos flojos de ese disco empeoran significativamente, como por ejemplo los estribillos, uno es más desalmado que el otro. Incluso los singles parecen versiones baratas de sus hits del pasado, como Jazz Lucid. La intención de hacer un track bizarro está, pero solo se queda en eso. En definitiva es un disco donde no se entiende a dónde va. Por ejemplo, tomemos Toy Soldiers, un single que critica la violencia dentro de la industria y las políticas bélicas de Estados Unidos. Después del mensaje antibélico está Puke, donde nuevamente ataca a Kim, iniciando una tradición bastante extraña dentro de su discografía. Cada tanto saca una canción disculpándose con Kim y su hija, para después incluir canciones violentas sobre asesinar a Kim. Dicho esto, no es un buen disco opacado por la personalidad de Eminem o las contradicciones. Musicalmente es realmente malo. Escucharlo de principio a fin es tedioso, no sé si es un disco hecho con cariño. Hasta hay canciones sobre el hartazgo que provoca la industria musical. Claramente Eminem estaba pasando por un mal momento anímico y la fama parecía empeorar la situación. Sin ir más lejos, casi se muere de sobredosis en 2007. Por eso, se tomó una pausa de 5 años para más adelante sacar dos alumnes emparentados, Relapse de 2009 y Recovery de 2010. Relapse es un disco interesante porque tenemos a un Eminem mucho más reflexivo y vulnerable. Recomiendo ver el video que hizo Alpho Media al respecto. Por desgracia, musicalmente no me parece tan atractivo. Si bien es mucho mejor que Encore, hay cosas cuestionables. Por ejemplo, casi todos los beats repiten una misma melodía a lo largo de todo el instrumental, la cual también es usada para el estribillo, solo que en lugar de un sintetizador tenemos a Eminem con su tono nasal y esa armonización hecha por capas. Habiendo dicho esto, las últimas canciones funcionan y probablemente sean de lo mejor que hizo en su carrera, pero siento que quedan opacadas por lo extenso que es el disco. Por desgracia, la mayoría de los problemas siguen en Recovery, hasta se podría decir que en términos artísticos hay un retroceso. Para empezar, hay una onda motivacional a lo largo de todo el álbum que no me llama para nada. Casi todos los tracks tienen ese tono medio melodramático como en I'm Not Afraid. Aprecio ese sentimiento general del track, pero esa percusión semi-Maging Dragons me genera rechazo. También está el mega hit Love the Way You Live. Jamás me gustó mucho esta canción, pero no sé si fue por la sobreexposición. Aún así es una de las canciones más escuchadas del planeta y como hit radial funciona. Rihanna hace un gran trabajo. El principal problema con el disco es que su único atractivo es Eminem Rapeando, quien usa ese tono mucho más maduro y reflexivo. Aún así, no creo que sea suficiente para mantener un álbum entero. Sumado que algunos aspectos me alejan muchísimo, como por ejemplo los estribillos hiper radio-friendly sobre relaciones tóxicas. O directamente algunos que rozan el ridículo como cuando se amplía What is Love the Hathaway. Por estas cosas no fue un disco muy bien recibido por el público y la crítica. Y es entendible, una parte del público de Eminem está por su estilo políticamente incorrecto y los chistes al estilo South Park. Es así como Eminem decide cerrar una etapa cuando saca la secuela de Marshall and Marshall P en 2013. Agar recupera algo de lo teatral, pero sigue con el tono reflexivo de los álbumes anteriores, como por ejemplo en el track Bad Guy, donde explora algunas de las contradicciones sobre su carrera. Por un lado, él se percibía como una víctima del bullying, pero al mismo tiempo reconoce haberse convertido en un bully gracias a la catarata de comentarios misóginos y homofóbicos que solía tirar. Gran reflexión, salvo que sigue usando las mismas palabras a lo largo del disco. Desconozco cuál es el mérito de ofender minorías, pero bueno. Ahora, el tono dramático se justifica en gran parte del disco, como en Raymond Reason, por ejemplo. Pero la mayoría de los estribillos siguen siendo melodramáticos y recontra comerciales. Es decir, si Eminem tuvo hitazos en los 2000, fue medio de casualidad. Canciones como Stan o The Way I Am no fueron pensadas como hits radiales. Cuando incluye a Sia, Rihanna o Scarlett Grey, claramente está intentando hacer un hit-pop monumental. Por eso cuando intenta ser transgresor queda medio ridículo. Se puede dividir el disco entre canciones para contentar a los fans ofendidos y canciones para conservar a una audiencia masiva. Por suerte hay canciones que cortan con tanta solemnidad como Berserk, donde homenajea a los Beastie Boys, o Rap Gold, donde recupera algo del tono humorístico de sus primeros discos, pero mucho más entrenado en lo que respecta a la parte técnica. También tiene un tema con Kendrick Lamar que está buenísimo. No entiendo bien por qué no hizo un disco entero con este tono medio bizarro. Los beats tienen cambios que están muy buenos. Teniendo en cuenta que este no es un disco perfecto, al menos Eminem parecía encaminado. Este fue uno de sus trabajos más interesantes en años. Sin embargo, en 2017 sacó Revival, el cual marcaría el inicio de su decadencia definitiva. Este es un proyecto donde Eminem sigue la línea de relapse y recovery, pero sin el componente reflexivo. De hecho, siempre se ubica en el lugar de víctima, como por ejemplo en Walk on the Water, donde siente que la prensa y los internautas ya no lo respetan. Toda esta parte me resulta muy hipócrita. Estábamos hablando de un tipo que se burló de todo ser vivo en nombre de la libertad de expresión, pero ahora se deprime porque algún salame de internet como yo critica sus discos. Y ni siquiera es que hay una especie de complot en su contra como denuncia. Dentro del disco hay cosas injustificables. Su flow in believe es rarísimo e incómodo. Su capacidad de hacer estribillos emperó con el tiempo, o lo que es peor, incluye figuras del pop mainstream con estribillos pop millennial genéricos e insoportables, como el de Ed Sheeran en River o el de Scarlett Gray en Tragic Endings. Probablemente una de las peores canciones de toda su carrera. No entiendo por qué el beat tiene la calidad de un audio de Whatsapp. También está el estribillo de Bad Husband, el cual cuenta con un feed de Ex-Ambassadors, una especie de Imagine Dragons pero más barato. De paso, otra vez habla de su matrimonio y se pone en lugar de víctima, algo que a esta altura es anecdótico. Musicalmente me parece insufrible. No sé a quién se le ocurrió que era una buena idea poner esa especie de feed de Alvin y las ardillas sobre el estribillo. Ahora, lo peor es que este álbum tras las críticas inspiró otro álbum de Eminem no tan bueno, Kamikaze de 2018. En lugar de recurrir al pop millennial, Eminem se planta como una especie de freestyler en una contienda simbólica contra quienes lo criticaron, lo cual es una contradicción y atenta contra su credibilidad. Siempre se jactó de ser una especie de troll dentro de la industria, un troll inmune a las críticas motivado por las quejas de sus detractores. Acá uno de sus antagonistas son los youtubers que hacen reviews. No es por ponerme a defender al gremio, pero es ridículo antagonizar con gente de internet intrascendente como quien les habla. Eminem es uno de los tripos más importantes del planeta, su peor canción tiene más relevancia que todo canal de YouTube de música. Por otra parte, el álbum musicalmente es aburridísimo, es Eminem rapeando a la velocidad de la luz sobre beats no tan atractivos. Si les gusta el rap técnico, supongo que esto es una fiesta. A mí lo personal no me gusta para nada, es como esos discos de guitarristas súper virtuosos. Dato de color, este disco incluye una de las canciones más ridiculizadas a lo largo de internet, la que hizo para Venom. La hipocresía continúa en Music To Be Murder By de 2020, un disco que si bien en algunos aspectos es mejor que Kamikaze, sigue cayendo en los mismos problemas. Por un lado plantea cosas interesantes como lo injusta que es la industria musical, él habla sobre cómo hay cero respeto por los pioneros y cómo terminan siendo descartables, como si los discos medio cuestionables opacaran sus 20 años de trayectoria. Y la verdad que en este punto tiene razón. Inmediatamente después tiene un verso nefasto donde hace un chiste con el atentado que hubo en un recital de Ariana Grande. Para quienes no sepan, luego de ese incidente, Ariana vive una situación bastante horrible, detrás la muerte de su expareja, Mac Miller, principalmente porque había gente culpándola. No voy a meterme en la discusión sobre los límites del arte y el humor, porque no viene al caso. Lo contradictorio es cómo Eminem constantemente se posiciona como una víctima de los medios, pero al mismo tiempo es incapaz de empatizar con otros artistas atacados por los medios. Es decir, en definitiva, el problema no son los medios de comunicación. Le molesta que lo critiquen a él o que Rolling Stone le ponga una baja calificación, cosa que dice literal. Después el disco sigue teniendo feats cuestionables como el de Ed Sheeran en Doce Kind of Night o Living Heaven de Scarlet Gray. Algo que también es contradictorio. Por un lado se plantea cómo es Tauceider rodeado por la crítica y la industria, pero sigue haciendo pop mainstream para seguir charteando. Ahora, no todos son críticas. Sacando los chistes fuera de lugar, On Acomodine tenés un temazo y el feat con YMMA está buenísimo, al igual que Godzilla donde está Juice WRLD. Y con esto terminaría la discografía de Eminem. Después sacó los b-sides de este disco, pero es más o menos lo mismo. Lo irónico es que no creo que sus discos los 2000 sean insuperables. Tranquilamente podría superar The Eminem Show. El talento lo tiene. Si en lugar de atacar a todo rapero colaborara con ellos, no solo haría música disfrutable, también podría encontrar un balance entre esto de ser una figura del pasado y mantenerse relevante. Lamentablemente quedó en esta posición incómoda donde intenta mostrarse indiferente a las críticas, pero inevitablemente esas críticas están afectando su creatividad. Aún así no descarto que pueda sacar un discaso en el futuro, pero de momento la discografía termina acá. Y para cerrar podremos volver a la pregunta inicial. ¿Acaso Eminem envejeció mal o merece ser cancelado? Personalmente creo que la figura de Eminem es interesante porque presenta una contradicción que complejiza toda esta discusión respecto del pasado. Por un lado, es cierto que apeló a un humor ofensivo y criticable, pero lo que terminó resonando con el público fue su capacidad de mostrarse vulnerable. Al igual que muchos hombres de su generación, Eminem fue creado en un contexto violento donde exteriorizar el dolor emocional era motivo de golpizas. Recordemos la figura del tío homofóbico. Una de las cosas más transgresoras que hizo dentro del hip hop fue hablar de sus emociones en un mundo donde se premiaba la hipermasculinidad y se castigaba cualquier muestra de debilidad. Por eso jamás le diría que cancelen a Eminem o que salgamos a quemar su discografía. Es decir, me parece sano y necesario cuestionar la música del pasado, pero tampoco es productivo caer en posturas absolutistas. En definitiva, las contradicciones son la gracia de los seres humanos y del arte en general. La historia no es estática y queda en nosotros ver qué reivindicar. Y con eso me gustaría cerrar este video. No sin antes un agradecimiento especial a Victorio Picaway, quien me ayudó a editar este video que quedó bastante largo. Les recomiendo ir a ver su canal que hace videos muy divertidos. También le agradezco a los miembros del canal quienes mensualmente hacen un aporte económico para que el canal pueda seguir existiendo. También se le agradece a la gente que colabora con Mercado Pago o con el botón ese de donaciones que hay en los videos de YouTube. La verdad que todo eso ayuda. También se le agradece a quienes comentan en las redes sociales, me siguen en Instagram, Twitter y toda la red social que vaya apareciendo. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!